Bien, Esmeraldas, por parte de nuestro comandante de la zona 1 especial subrogante, con el Bayron Ramos Villarreal. Adelante, mi coronel, buenas tardes. Muy buenas tardes, un saludo muy cordial a los medios de comunicación y a la ciudadanía que nos está viendo y escuchando a través de estos prestigiosos medios. Pues sí, la Policía Nacional del Ecuador, a través de la subzona Esmeraldas, ha venido desplegando acciones operativas con la finalidad de erradicar delitos y actividades ilícitas por parte de ciudadanos que están al margen de la ley. Es así que se han desarrollado en las últimas horas varios operativos y varias diligencias investigativas, en las cuales hemos tenido resultados positivos. Hemos tenido la incautación de 677 galones de combustible, en la cual, mediante labores de inteligencia desarrolladas por la Policía Judicial, se realizó esta importante incautación de combustible, la cual pretendía ser comercializada ilegalmente en este sector de San Lorenzo. También fueron incautados dos motores fuera de borda, los cuales estaban siendo utilizados en una lancha para realizar esta actividad ilícita. También tenemos como resultados operativos, durante las últimas horas, nueve armas de fuego incautadas, dos vehículos recuperados, cuatro motocicletas recuperadas también, las cuales habían sido objetos de robo en las fechas anteriores, en lo cual podemos determinar que las actividades desarrolladas por la Policía han surtido sus efectos a través de las diferentes estrategias que hemos utilizado en las últimas horas, en las últimas semanas. También tenemos que recalcar que en las ciudades de Esmeraldas hemos cambiado un poco la modalidad y las estrategias en cuanto al robo de personas o los delitos de mayor connotación que nos está afectando aquí en la ciudad. Tenemos también que destacar que en las últimas horas hemos tenido cinco detenidos, la incautación de tres armas de fuego y también la recuperación de tres motocicletas que habían estado reportadas como robadas. En la ciudad de Borbón también tenemos la incautación de armas de fuego, perdón, un arma de fuego y también la importante cantidad de 1.417 municiones, las cuales a través de una investigación previa desarrollada por la Policía Judicial se logró determinar que en esta ciudad, en este sector de la provincia, estaba siendo sujeto a una especie de bodegaje de esta munición, con lo cual se intervino en esta ciudad y se logró esta incautación. En este caso pues tenemos también una incautación de un arma de fuego. Es importante también destacar que en la ciudad de las últimas horas, en la ciudad de Quirindé, se produjo una tentativa de asesinato, fruto de la cual también tenemos dos personas detenidas, un arma de fuego incautada, las personas detenidas están siendo sujetas a las órdenes de la autoridad competente. También en Río Verde hemos tenido la otra tentativa de asesinato y también la intervención inmediata de la Policía Nacional ha surgido sus efectos y tenemos también una persona detenida. las cuales serán puestos a órdenes de las autoridades competentes. Coronel, las muertes violentas de las últimas horas también una ha ocurrido en San Martín de Porres, otro por la isla Vargas Torres. Sí, tenemos que lamentar también que sujetos ajenos a una actividad normal, una actividad legal, están realizando actividades fuera del orden constituido y fuera de la ley. Hemos registrado tres eventos en los cuales hemos tenido que lamentar la muerte de tres personas, las cuales efectivamente han sido sujetos de esta actividad a través de tipo sicariato. Esto es en el sector de San Martín de Porres, en la Quito y la octava, y también en la isla Vargas Torres, en la cual se registró lamentablemente dos personas fallecidas. Las unidades investigativas de la Policía Nacional han recabado todos los indicios necesarios para poder judicializar y recabar todos los elementos que nos puedan servir para proseguir con la investigación necesaria. Tenemos ya también las unidades especializadas de la Policía Nacional, tanto como criminalística, DINASED, y el servicio de inteligencia, a los cuales estamos enfocados claramente en determinar los autores que han participado en estos eventos delictivos. Estos eventos delictivos obviamente han sido puestos a órdenes de la Fiscalía y la Fiscalía, como órgano rector, está guiando las investigaciones también. Vamos a recabar todos los indicios, estamos actuando inmediatamente, nos hemos puesto todos los ejes de la Policía Nacional a trabajar inmediatamente en estas investigaciones. ¿Ya hay detenidos? Sobre estos casos no tenemos detenidos, pero ya tenemos fuertes indicios en los que nos van a determinar quiénes fueron los autores materiales de estos eventos delictivos. ¿De los fallecidos hay personas involucradas en bandas con algunos antecedentes? Bueno, tenemos varios, los cuales tienen antecedentes. Tenemos el primer caso, en el cual obviamente tenemos antecedentes que ha tenido por robo de vehículos, también por tráfico de sustancias, algunos antecedentes delictivos que los estamos nosotros indagando y verificando a qué parte o qué organización delictiva puedan o hayan pertenecido a estos ciudadanos también. Ok. Esteban son amigos de la prensa, muchas gracias.